De nuevo, lo he dicho en otras muchas ocasiones, el gobierno de España no va a caer ni en la euforia ni tampoco en el catastrofismo. Hemos conocido datos que demuestran la solidez del comportamiento económico de nuestro país. 30 millones de turistas extranjeros hasta el día de hoy han visitado nuestro país. Eso significa que tenemos un sector turístico fuerte, pujante, que si siguen así los datos, muy probablemente estemos superando o recuperando los niveles previos de pandemia a la pandemia de visitas del sector turístico internacional. Es verdad que hemos conocido los datos de empleo de hoy y me gustaría simplemente trasladar la siguiente reflexión. Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el gobierno de España y los agentes sociales. Me explico. Miren, en el mes de julio, tradicionalmente, históricamente, antes de que se aprobara esta reforma laboral, caía la contratación de empleos indefinidos en 100.000. Lo que se hacía era aumentar la contratación temporal que finiquitaba en el mes de septiembre. Hoy, gracias a la reforma laboral acordada entre el gobierno y los agentes sociales, lo que se ha hecho ha sido ver, una vez más, un aumento de la contratación indefinida en 145.000 empleos indefinidos, frente a los 100.000 empleos indefinidos que se perdían en los meses de julio previos a la reforma laboral. Lo que ha ocurrido también es que ha habido una reducción en 76.000 de empleos temporales. Por tanto, lo que estamos viendo es una dinámica que se repite mes tras mes desde que se aprobó y se entró en vigencia la reforma laboral. Y es un aumento de la contratación indefinida, una caída de la contratación temporal y, aún así, tenemos medio millón de afiliados más a la seguridad social que antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Para que nos hagamos una idea, estamos ahora mismo, desde que entró en vigor la reforma laboral, con unos niveles de contratación indefinida que representan 4 millones de contratos indefinidos más que antes de la reforma laboral, en total son 11 millones de contrataciones indefinidas las que tenemos, es decir, el máximo histórico de cualquier serie histórica en nuestro país. Y esto lo que representa es una apuesta clara por la estabilidad laboral y, en consecuencia, por la certidumbre, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista laboral. Pero insisto, el Gobierno de España no va a caer para nada ni en la euforia ni en el catastrofismo. Por otro lado, estamos poniendo en marcha medidas para amortiguar los efectos económicos y sociales de esta alta inflación, siempre con el propósito de defender, como he dicho en muchas ocasiones, a la clase media trabajadora en tres ámbitos importantes. El primero de ellos es en las rebajas selectivas de impuestos para la clase media trabajadora. En segundo lugar, el apoyo a grupos sociales que han devenido vulnerables como consecuencia del aumento de los precios. Y, en tercer lugar, con el anuncio de estos dos impuestos a las grandes entidades financieras y a las grandes empresas energéticas, para que el reparto de la carga de las consecuencias económicas y sociales de la guerra sea lo más justo posible. Y, por tanto, aquellos que más tienen, más arrimen el hombro y no que sean los de siempre. Es decir, los que menos tienen, los que paguen las consecuencias económicas y sociales de la guerra.